Esta noche quiero, esta noche quiero, esta noche quiero, solo estar contigo Mamita, quiero regalarte una noche romántica Hoy quiero estar contigo, estar a tu lado, sé que te hice falta, te prometo que no vuelve a pasar Tanto tiempo lejos de ti, tu allá y yo por ti, te juro que mi amor no mire, junto a ti siempre estaré Esta noche quiero regalarte flores, quiero regalarte flores como tus labios Esta noche quiero regalarte flores, esta noche quiero tenerte entre mis brazos mi amor Esta noche quiero mi amor, regalarte cariño Llevo en el fondo de mi alma, una ilusión que me llena el corazón El olor de tu piel, la sombra de tu cuerpo, cuando te quiero, cuando te amo Regalarte flores, noches de romances, tenerte mis brazos y estar a tu lado Quiero amarte, quererte, que me entreguen tu cuerpo y estaré mi cielo Amor mío, quiero regalarte noches románticas Nena, yo sé lo que tú quieres Y si no te haya ido Romance pa' ti mi amor Música Esta noche quiero estar contigo, junto a tu lado Esta noche quiero estar contigo, junto a ti Amor mío, mujer de mi sueño, la que me entrego, su cuerpo entero Quiero amarte, quiero regalarte flores, noches de romances, tenerte mis brazos y estar a tu lado Quiero amarte, quererte, que me entreguen tu cuerpo entero Quiero mi cielo Cuanto te amo amor Música 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 Y esta noche te brindo lo mejor de mi vida Romance Música Música ¡Gracias!